bueno y aquí estoy que otro paquetito de ropa para los peques en este caso de como ya sabéis y ya tengo dicho y bueno Porque le he pedido tres conjuntos a cada uno. ¡Ay, por favor! ¡Qué preciosidad! ¡Pero si es con un cabello! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué precioso! Ese para Adrián. Luego este para Clara. ¡Madre mía! Voy a ponerlo aquí para que lo veáis bien. Mirad, es como de tabla, como el colegial, pero en rojo. ¡Vamos, me parece precioso! ¡Vamos, qué bonito! A ver, mirad. Por aquí, otro para Clara. ¡Madre mía, qué preciosidad! Este sea la talla 5. Este sea la talla 5, que fijaros. Mirad, qué descuentazo. Creo que lo he pillado todo al 70%, creo que así. ¡Madre mía, qué preciosidad el vestido! A ver, mirad. Este para... Es que este no sé cuál es el conjunto. Este va con este. ¿Lo veis? Es ese. Pero, vamos, me parece increíble. ¡Qué bonito! A ver, más. A ver, este pues... Este... A ver, a ver cómo lo enseño para ponerlo a los dos juntos. Así. Mirad. Conjunto número 1. Y costaba este 50 euros, y ahora 17,50. Y este 47,90. Y ahora 16,80. Mirad. Con sus lotardos cada uno. Vamos. Pero me gusta un montón, porque no es tejido camisa. Es un tejido muy bonito. Y encima, mirad. Claro, es que ya sabéis, el acabado de Little Kings. A ver, con la falda por debajo. Vamos. Me parece ideal. Después... Vale. Mirad. Este es... ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, que le voy a quitar. Vale, que le he quitado la bolsa para que la obviaréis mejor. Mirad. ¡Qué preciosidad! Es que este tejido es increíble. Es como de brilli, brilli. Madre mía, cuando clara lo vea, lo va a flipar. Y mirad, tiene como varias faldas. No sé cómo explicarlo. Con su volantón aquí. Con su forro. Claro, es que en el forro le han puesto dos volantes blancos. Y este. Y luego, por encima, este. Tiene fajín. El de Adrián también tiene como un fajín, pero es un dobladillo. Y nada. Este con sus lotardos rojos también. ¡Ay, madre mía, qué guapo con ella! Y este costaba 72 euros y no pone el precio. Y este costaba 48 euros y no pone el precio. Pero no os preocupéis que yo lo dejo en la pantalla todo. Voy a enseñaros este por detrás. ¡Ay, madre mía, con su lazo! Por favor. Vale, este os he dicho que es la talla 5. Y este es también la talla 5. Y de Adrián le he pedido las 24 meses. Vale, y ahora os enseño este conjunto. Que este no es conjunto. ¿Vale? Porque no tenía el conjunto. Pero bueno, yo se lo he hecho más o menos así. Que ahora me doy cuenta que este es verde y este es azul. Pero bueno, mira. Cuando vayan los dos vestidos. Que ni tan mal, ¿eh? Tampoco. Tampoco se diferencia tantísimo. Es rojo y de cuadro. Ya está. Bueno, este costaba 60 euros y ha costado 21. Y este se la talla 4. ¿Vale? Porque no había talla 5. Pero es que me parecía tan bonito. No sé. Y este, ¡of! Es que mirad qué chaqueta. Ah, qué camiseta. Con este tejido. Y los pantalones. ¡Buenísimo, bueno! Y también talla 24 meses. Costaba 50. Y es que fijaros. Que de 50 es 17,5 euros. Si es que, por favor. Como voy a llevar yo a este invierno a mi hijo. Madre mía. ¿Eh? Vosotros fijaros. Madre mía. Es que me va a ir preciosísima. Por favor. Me encantan. El que más, el que más, el que más me gusta es... Este. Ese es el que más me gusta de todo. Precioso. Me encantó. Me encantó. Vale. Y revisando la caja. Me he acordado. No. Pero aquí si yo le he quedado en la malla. Mira. Es una malla de esta de patica de gallo. Que son unas mallas normales. Con tejido de malla como la antigamente. Vamos, mirad. Y costaban 16,90. La talla 5. Mira. Modísimo también, ¿eh? Con alguna camisilla. ¿Eh? Y luego va tan mona ella. Bueno, pues, paquetitos de primor que me han llegado. Y ni siquiera he puesto el trícoles. Tenemos una pistola. Así. Voy a poner así. Vamos a estar rápido con vosotros. Sí que puedo. Dice. Tire de aquí para abrir. Vale. Vale. tenemos por aquí unos polvos transparentes mira estos son polvos matificantes antibacterianos no sé de bambú cuando lo vi digo hoy qué chulo y ahora como estamos con todo esto antibacteriano y esas cosas más cosas esto que un spray fijador de tenis creo que me costó un euro un euro y medio ya sabéis que yo soy la tonta de los fijadores un eyeliner de catriz el último que pide catriz me ha encantado así que le pido este que es waterproof y creo que es negro se supone que es negro y después este que estaba en descuento que es es gel liner de technic ahora lo enseño y también es waterproof yo abro todo waterproof por la mascarilla mirad esto que le he comprado un labial a clara porque como es el cumpleaños de adrián para que ya tenga algo y otros polvos matificantes de la marca y ya se acabó porque me mandaron un mensaje que había producto a suelo que no tenían así es que tenemos polvos polvos y más polvos spray fijador 2 gel liner y el labial para clara os voy a enseñar cómo se quedan en la piel bueno y como dice ayer me faltaban tres zapatillas de balos pérez había pedido en el corte inglés ya sabéis os enseñé unas que me habían llegado para clara pero me faltaban otras 32 para adrián y unas para clara vale voy a abrir estas que son las que son más grandes supongo que serán las de teléfono son todas de la marca boomerang estas son blanca y rosa bueno pues justo adrián por aquí lo tenemos acaba de llegar otro paquete así que bueno voy a terminar de enseñaros las zapatillas rápida 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 estas son como las de ayer básica pero son blancas y rosa mira para adrián que chulísima esas me gustan un montón en tonos azules que es el mismo modelo que ese nada más que es en blanco y rosa y este en azul y estas el mismo modelo igual 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 que a las blancas de clara para que vayan los dos iguales es de la talla 20 y el tiene ahora mismo la 19 así que voy a probársela porque no sé cómo le quedará en fin pero todas estas zapatillas es que las hemos comprado a los pérez que así ya tienen para de regalar vale y ahora os voy a enseñar el paquetito de Amazon que es el trípode para el móvil porque como sabéis estaba sin trípode que me cargué los dos trípodes que tenía y entonces bueno tenía Amazon como siempre un cajetorro para esto en fin mirad es como el que tengo grande para la cámara pero se supone que es de aluminio mira adrián ahora aprendí a ponerse así de pie solo se suelta y ahora está así mucho rato pero nada ahora sigue bateando total que por aquí tenemos unas cuantas cositas y mirad wow es verdad no pesa nada madre mía a ver os voy a poner no sé si me veréis que eso que es verdad que no pesa nada y encima con la fondita esta wow es chulo bueno 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 vamos a ver vale se supone que esto aquí tiene el soporte para el móvil y el mando bueno mando ya tengo 400 lo siento que vas a hacer el celu pero bonito que bonito que hace que bonito que no 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 vale y lo bueno que esto tiene es que que se puede poner tanto en horizontal no, 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 bebé, no, que no me van a dejar enseñaros, no, sí, que tiene para poner esto tanto en horizontal como en vertical y lo puedo mover para grabar de muy distintas formas y muy distintas poses, aparte esto se eleva, no le ha gustado que se lo quitaran, estoy trabajando, suena el timbre, paquete, MRV, y yo, si no estoy esperando nada, y miro la etiqueta y viene de este Stilauder, otro paquetito de Stilauder, me muero, me están haciendo súper regalazos últimamente, ya lo sabéis, así que estoy toda emocionada, ay, de la marca Origins, ya creo que es una de mis marcas favoritas y justo el serum se me había acabado y estoy con mi crema de día, pero el serum se me había acabado, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Labiales, oh, qué chulo, mamá mía, labiales, dice, hoy en el día de la mujer queremos celebrar la belleza de todas vosotras y darle un toque de color a vuestro día, un abrazo, Manu, de Origins, oh, muchas gracias desde aquí, madre mía, no sabéis lo que pesa, pesa, es que pesa, madre mía, el packaging es precioso, ay, el tono, me encanta, a ver, vamos a hacer un swatch, de esto, Dios, este tono es precioso, madre mía, madre mía, qué bonito, vamos a ver, este, este es más rojizo, madre mía, ay, qué bonito rojo, es que tiene un rojo precioso, la verdad es que cuando lo veáis, y este es violeta, violeta, se llama, va, 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 violeta, mira, qué tono más precioso, vamos, pero es que tiene un brillo increíble, ¿cuál me he hecho? ¿cuál me he hecho? Me he hecho el rojo, a ver, van a iros conmigo, van a iros conmigo, qué bueno, no estoy maquillada, ya me estoy viendo el careto que tengo, madre mía, ahora dónde pongo, como sabéis, me ha llegado el trípode nuevo, vale, y os tengo que ir así, os tengo que ir regulando, hasta que yo... vale, vale, ¡Suscríbete! Y huelen genial, de verdad. Este es el Red Rose. Bueno, con mi cara de muerta, la verdad que el rojo pega más bien poco. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirad, este es el swatch. Madre mía, qué preciosidad. Y nada, lo que voy a hacer es, pues que no tenía pensamiento de pintarme así por lo menos ahora, porque estoy trabajando. Pero, 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 nada, al haberme regalado estos super labiales, pues voy a aprovechar y antes de ir a poner los peques, que son temprano, son las 12.20, pues me voy a maquillar. Me acaba de llegar un envío de Carrefour. Mirad, hemos comprado estas cajoneras para el interior del armario de los peques. Hemos comprado dos, una para cada uno de ellos. Y las medidas son 61 por 45 de hondo y 46. Entonces, bueno, esta tarde nos pondremos a montarla. Que por cierto, me la he dejado seguro. Y esto pesa un huevo, no sé, mirad, 19 kilos cada bultito. Y me la he dejado en el ascenso. Y he tenido que sacarlo mi interior. No sé, me voy a decir. Yo no debí de haberlo hecho. Bueno, entonces hemos comprado estas dos cajoneras. Por aprovechar los gastos de mí, he pedido un montón de cosas para Clara. Creo que era casi todo para Clara. En fin, mirad, las Crocs. Ya sabéis que Clara, desde que nació, está utilizando Crocs. Que todo el mundo me decía cuando tenía un año y pico, me decía, pero ¿cómo puede andar con eso? Yo, sí, sí, alucinante. Pero sí, lo anda. Así que, nada, es la talla 29. Porque ya sabéis, suele tener 28 o 29. Y ahora voy a estas zapatillas. Mira, qué preciosidad de brilli, brillita o tal. Madre mía, ¿cuándo las veas se va a morir? Y de estas sí le he pedido el 28. ¿Cuándo las veas se va a morir? Mirad, costaban 15 euros, me han costado 6. Solamente 6 euros. No sé, porque... Ay, madre mía, cuando las veas de brilli, brilli. De Clara está ahora. Porque todo lo de brilli, brilli, le encanta. Mirad, una camiseta de la Navidad, en la que es... Yo soy la reina elfa, con su besito, madre mía. Qué chulísimo. Costaba 10 euros. Creo que así me hago paquetes. Bueno, pues justo ha sonado el timbre, mirad. Quítico, ha olido paquetes. Y es un paquete de corte inglés, le acabo de quitar la pegatina. Entonces es que ahora lo enseño también. Bueno, pues esta camiseta... Mirad qué mono. De tejido como de celpa. Mirad qué monísima. Talla 2, 4 o 5, ¿vale? Porque la talla 3, 4 le queda muy pequeño a Clara. Pero muy pequeño, eh. Que lo que tiene ya... Voy a ver si se lo intento aprovechar. Porque es que es fatal. Fatal. Y costaba 10 euros. Pero mirad qué monísimo. Para este verano. Luego, eh. Para el invierno que viene. Un polar, ¿vale? Y otro polar. Uno en verde y otro en rojo. Por supuestísimo. Pues... Talla 4 o 5. Y costaba 6 euros. Y os dejo una pantalla simple. Ya sabéis lo que cuesta. Luego tengo por aquí una camiseta básica, básica, básica. De esta de Maga Cota. Pero básica, básica, básica. Y a 2 euros. También la talla 4 o 5. Después dos cuellos altos. Madre mía, sí. Era todo para Clara. Yo creo que estos dos cuellos altos son iguales que los que tiene de este año. Incluso de los mismos colores. También talla 4 o 5 los dos. Y... Bueno, creo que ponéis 2,99. Veo una radio de la pantalla. Os dejo el precio. Después dos calcetines. Vamos, un par de calcetines de la Navidad. De estas que tienen la silicona. Qué chulos. Y un bañador. Porque no le he querido coger más. Había más. Pero no le he querido coger más. Porque no sé este verano. No sé cuánto iremos a la piscina. A la playa. O cuánto iremos. Entonces digo, bueno, pues por lo menos que tenga uno. Mirad, es amarillo y es de... Lo diré algún día. Bueno, pues de palmerita. Y es amarillo, amarillo, amarillo. Así que, madre mía. Clara está triunfando. Bueno, y ahora os voy a dejar por aquí. Os voy a enseñar. Que como ya sabéis no tengo trípodis. Pero no os preocupéis que acabo de pedir uno que la mazo. Esta mañana me puede llegar mañana. Bueno, y ahora aquí en el corte inglés. Vale. Le he pedido zapatos a mi pequeñita. Que ya sale una oferta de la marca Boomerang. Vale. Y le he pedido zapatos. Dos actos para cada uno. Y se ve que han mandado estas. Estos son para Clara. La talla de 19. Y son los básicos de Boomerang. Mira. Pero que acabado. Como se nota el tejido también. Increíble. Bueno. Como miran. Se supone que es muy buena marca. En fin. Y le he pedido dos zapatos. Dos zapatillas cada uno. Iguales. Esta y otra. Así como en azul. Igual a cada uno. A la talla 20. Y a la talla 21. Así que nada. Eso es lo que me ha venido. Tanto en el corte inglés. Como en el Carrefour. Luego vamos a montar la estantería. Así que luego os enseño. Cómo quedan dentro del armario. ¡Suscríbete al canal!